Hola, mi nombre es Zubair y estoy de Pinen. Ahora te mostraré algunos lugares interesantes para visitar en Pinen. Hay centro comercial llamado Queen's Bay Mall. Hay Pinang Hill. Hay Playa de Batufringi. La Queen's Bay Mall está en Bayan Lepas que está en la isla de Pinen. Los Pinang Hill y Playa de Batufringi están en Georgetown que está en la ciudad capital. En la isla de Pinen hay una ciudad capital Georgetown que es interesante de visitar y que está en el cuesta oeste de Malaysia Penisler. ¡Suscríbete al canal!